Arrancamos, arrancamos. Requerimiento fiscal contra exfuncionarios de Juan Orlando Hernández por compras irregulares en pandemia. Entre los exfuncionarios se encuentran Lisandro Rosález, excanciller de Honduras, y Gabriel Rubí, exministro de Copeco, ambos acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. A propósito, Lisandro Rosález es la esposa de María Antonieta de las Nieves, que le digo yo, pero es apellido Mejía. Sí, esa, esa, la que pasa poniéndose el pecho en las redes sociales y en los foros, que dice que queremos transparencia. Esa. El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra seis exfuncionarios del segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, 2018-2022, por supuestos actos de corrupción en compras de emergencia durante la pandemia del COVID-19. Los acusados son Lisandro Rosález, excanciller de la República, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión, permanente contingencia Copeco, Jessica Canahuati Farage, excónsul de Honduras en Nueva York, Cristian Elías Chavarría, Clara Lisset Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de Copeco. Estos acusados enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude. Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante emergencia sanitaria. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes del COVID-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso. Las investigaciones indican que estas personas se valieron de las emergencias para manipular el proceso de adquisición. Además, realizaron transparencias bancarias sin la debida documentación o emitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido y rigoroso y transparente. El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque nunca fueron actos para los pacientes afectados por el coronavirus. Rubí también fue acusado de la construcción de un centro de estriaje en el Instituto Cardiopulmonar, conocido como el Hospital Tórax, y se defendía en libertad. Fue sobreseguido en diciembre del 2022. Rubí asumió la titularidad de COPECO el 14 de agosto del 2019, en sustitución de Lisandro Rosales, quien asumió como nuevo canciller de la República. El 21 de abril del 2020, trascendió la renuncia de Rubí en COPECO. En su lugar asumió Carlos Cordero, mientras que Rosales asumió en COPECO en enero del 2016, cargo que ya había ocupado en el gobierno de Porfirio Lobo, que lo nombró en febrero del 2010. Entonces, esperemos que paguen, que paguen, que no les vayan a dar sobredecimiento definitivo, porque aquí es donde interfieren los jueces, amigos de ellos, amigos de Juan Orlando, y terminan saliendo libres, o se enferman. Llegan en silla de rueda, que no pueden hablar, que les pega nervios, que les pega la presión alta. Esperemos que sí, vayan a la cárcel, porque no es posible que se roben más de 63 mil millones de lempiras, y esta gente quede imponer. Esto hay que exigir, que vayan presos, sea que tenga diarrea, o sea que no tenga, que tengan que pagar. Estas son noticias de último momento. Pues las personas requeridas o los acusados son Lisandro Rosales, ex canciller de la República, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex comisionado de la Comisión Permanente y Contingencia, Copeco, Jessica Canahuati Farage, ex cónsul de Honduras en Nueva York, Cristian Elías Santelí, Chavarría, Clara Lisset Trejo Moncada, Alexis Yamil Peña Medina, ex funcionario de Copeco. ¿Qué va a decir la muñeca de la mafia ahora? María Antonieta de las Nieves, ¿Qué es persecución política? Solo así saben decir estos alacranes, a solo eso saben decir que es persecución política. Roban y después salen que es persecución política. Imagínense que ahí están en la bodega, no sirven, no sirven, venían incompletos, ¿Me entiende? Lo que les quiero decir es como que usted compre una olla de presión y no venga con el tapón de arriba, no venga con el empaque, entonces no sirve esa olla de presión. Así como me vendió una a la mundial que no me la cambiaron a propósito. O es como que le vendan un celular que venga sin batería, sin el cable, eso no sirve, tiene que venir completo. Son noticias de última hora. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora, a esta hora, debido a una toma, se mantienen miembros de Copín, que exigen que se haga justicia tras el asesinato del ambientalista Juan López. Las personas que iban a viajar a diferentes países, pues no hay pasada. Quedaron perdiendo su vuelo, perdieron su vuelo, así de sencillo, miren, este en la carretera sea 5, miren, hombre, qué tráfico. Yo creo que eso no habría de pasar, ¿verdad? Sí, debían de ir a la caja presencial, la huelga. Esto se pierde millones y millones de lempiras, ahí hay gente que tenía que viajar a los Estados Unidos, por algún, por cualquier cosa, pues a Europa, imagínese, perdieron el vuelo. Bueno, estas son noticias que les traigo fresquitas, calientitas, recién salidas del horno, y en la tarde vamos a venir con más, pues, pues, así amaneció, la CA5, yendo para San Pedro Sula, este es aquí por Comayagua, cerca del aeropuerto, los de Copín llegaron exigiendo, y fíjese que yo pensé que lo iban a hacer ahí, a verán, en Tocoba, digo yo, pero bien, ahí están, están cerradas esas calles, bloqueadas, no hay viaje, no hay nada. Bueno, dicen que, dicen que ya estuvieron, estaba viendo las noticias que ya estuvieron a esa Jessica, pero vamos a noticias en desarrollo. Bueno, este fin de semana, el precandidato presencial, Salvador Narrala, en una actividad política, manifestó, así como en Estados Unidos, ofrece 15 millones por Nicolás Maduro, amigo de Xiomara, yo ofrezco un millón, si me traen unas pruebas, de un acto de corrupción, que yo haya hecho, si yo tengo una Salvador, yo creo que me debería de ganar ese millón, de lempiras que estás ofreciendo, vos mismo lo has confesado, que le están ofreciendo, 15 millones de lempiras, a Luis Zelaya, para que dejara ese puesto, y ustedes ser el precandidato, del partido, esa es una de las pruebas de corrupción, la otra, que no has liquidado, los 12 millones, que te dieron, en la casa presidencial, no lo has liquidado, hace poco lo dijo, Enrique Reina, y la tercera, que no le has pagado, una deuda que tenés, con Luis Redondo, pero esa vaya, esas son deudas, pero si, estas si tenés, que estos son actos, de corrupción, soborno, eso se llama soborno, sobernando, a otra persona, con 15 millones de lempiras, y miren que, este jodio ofrece, hasta las nalgas, miren, ofrece todo esto, como son estos políticos, miren, escuchemos lo que ofrece, va a cambiar la cosa, me imagino, que más de algún político, les ofrece eso, pero no sabe, cómo hacerlo, felizmente, nosotros sabemos, cómo hacerlo, y tenemos, la gente para hacerlo, para poder hacer, esos cambios, se necesita, gente preparada, y gente honesta, y nosotros la tenemos, oiga, 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 y seguridad, para que no les cobren, la extorsión, oiga, dice Salvador, narra la que entra, el plan, de la esposa, de Bukele, jejeje, jejeje, pero, les quiero contar, además, que yo participé, en elecciones, como ustedes saben, siendo liberal, fundé un partido, llamado, anticorrupción, siendo liberal, fundé, un partido, llamado, Salvador de Honduras, es que este, no es un, que ha sido liberal, mentiroso, siendo liberal, dije que fundó, este partido, siendo liberal, que fundó el otro, vos no sos liberal, son unos descarados, unos sinvergüenzas, ahora estoy, en nuestro partido, en nuestro glorioso, partido, bien, yo te creo, pero mi metralleta, no, no le luce la gorra, a Salvador, va a aparecer, los preservativos, cuando quedan, jeje, en las entrevistas, ofrecí, un millón, lempiras, a la persona, que me traiga pruebas, de algún acto, de corrupción, en mis 48 años, de trabajo, así como Estados Unidos, ofrece, ay, se me olvidó, de decirte, que dice, Cristian Sánchez, que tu partido, el que tenías, PSH, fue financiado, por Fernando Tobar, alias Teto, también, se me había olvidado, que esos son actos, de corrupción, pero como, no hay pruebas, no puedo, 15 millones de dólares, por Nicolás Maduro, el íntimo amigo, de Xiomara, y de Mel, yo aquí, les ofrezco, un millón, de lempiras, si me traen, una prueba, de un acto, de corrupción, que yo haya hecho, en mi vida, porque la gente, se le olvida, la gente, era que se le olvida, los 15 millones, que le ofrecieron, a Luis Zelaya, eso soborno, eso es corrupción, si, esa es corrupción, para que Luis Zelaya, se hiciera, un lado, venimos, la realidad, que estoy haciendo esto, porque no puedo dejar, el video, en menos de 8 minutos, se puede, pero no es válido, porque YouTube, le exige, después de los, después de 8 minutos, para que un video, sea activo, no es reformar, la constitución, al contrario, es para hacer prevalecer, el mandato, proteger, dijo, el diputado Ramón Barrios, muy bien, si el constituyente, no le puso, una camisa de fuerza, con los jefes, que debía dictar, las sentencias, la corte suprema de justicia, la única manera, que tenía la corte, de sustentar, lo que establece, lo sagrado, de la constitución, de la decisión, del constituyente, al haberle ordenado, a todos los poderes, constituidos, sobre este tema, ustedes, no lo tocan, estoy hablando, del territorio, la única manera, que podía sustentar, ese mandato sagrado, del constituyente, es, que cuyo fallo, que cuya sentencia, fuera, de origen, de origen, y eso no es reformar, la constitución, no, 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 al contrario, eso es, hacer prevalecer, el mandato, proteger la constitución, proteger, porque es que el, si hubiese querido, el constituyente, le hubiera dicho, en estos casos, pues los efectos, de las sentencias, que ustedes van a proferir, serán, con efectos, hacia futuro, pero no lo dice, no lo dice, digamos, argumentar, doctrinariamente, donde hay una, alocución expresa a eso, es en la ley secundaria, en el artículo, que yo le dije, pero la norma secundaria, nunca va a estar, por la norma primaria, por lo tanto, y concluyo con eso, creo que el fallo, bueno, estén pendientes, para en la tarde, tarde o noche, que venimos, con muchas noticias, que tengo, ya en mi carpeta, listas, para tirarla, claro, es un proceso largo, estamos hablando, de dos, tres horas, a veces, en la edición, cuesta, cuesta, y yo por eso, les pido a usted, que me deje su like, porque a veces, en mi video, llegan a 25 mil, a 20, a 30 mil, pero miro, que los likes, no llegan ni a mil, déjeme su like, no se le olvide, dejar su like, y vamos, ahorita, déjelo, en la tarde, venimos, yo trabajo, para ustedes, para que usted, esté informado, las 24, 7, gracias, pase buenos días, buenas tardes, o buenas noches, o dependiendo, de donde me esté viendo, saludos, esto es, digital media de un plus, donde la noticia, se encuentra con la innovación, y, nos vemos,